Muy bien, vamos a invitarlos a tomar asiento en favor, mantenerse los teléfonos celulares apagados o en modalidad de silencio para no entorpecer el desarrollo normal de esta actividad. Gracias. 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 Muy buenos días a todos. Gracias por permanecer en el seminario en esta parte en que damos paso al panel de expertos nacionales. La idea es tener en lo posible una conversación entre los panelistas, nuestro invitado internacional y ojalá ustedes también. Para lo cual, en primer lugar, vamos a dar la palabra a los tres presentadores nacionales que van a tener un tiempo breve para exponer. Y a continuación, entonces, vamos a abrir el diálogo con el profesor Mester Heiden y con los propios panelistas y las preguntas que puedan surgir de ustedes. Gracias. La idea general de este panel es reflexionar sobre qué de aquello que nos presentó el invitado internacional es relevante de qué forma para la situación del aseguramiento de la calidad en Chile en el contexto que estamos viviendo de reforma del sistema de educación superior. Bueno, voy a dejar entonces primero con la palabra a Rosa Ebedez, que es la vicerectora de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Andrés, y muy buenos días todavía a todos. Muy contenta de estar acá. Gracias al presidente del consejo y a los consejeros también por esta invitación. Yo escribí algunas notas. Conocimos, tuvimos el privilegio de conocer parte de la presentación antes y por lo tanto podíamos buscar esa sintonía. Es poco el tiempo y por lo tanto es mejor ser muy concreto. Es especialmente importante este seminario el momento en que se produce un momento de definiciones tan centrales en la educación superior en Chile. Y en este contexto que involucra compromisos que no solo son de mejoramiento sino también de transformación del sistema, el aseguramiento de la calidad tiene un rol fundamental que jugar. Y sin duda esta presentación que hemos escuchado y el vasto trabajo también que pudimos leer antes de desarrollado por el doctor Wester Hayden nos entregan un marco muy importante para el análisis. El desafío actual en nuestro país, pienso, es concordar un sistema de aseguramiento de la calidad que teniendo los atributos que hemos escuchado, así como la suficiente robustez para hacerse cargo de las distintas dimensiones del control, la garantía pública, la calidad, la promoción del mejoramiento y de una cultura de calidad sea pertinente a nuestro contexto y útil también para los cambios que queremos realizar. Y que junto con guiar esos cambios muestre adaptabilidad y sea capaz posteriormente de promover la evolución y el progreso del sistema hacia mayores niveles de complejidad y de calidad. Para que el sistema que acordemos cuente con un respaldo amplio tanto a nivel institucional como individual y de todos los stakeholders, como aquí se decía, y también social, que lo legitime debemos cuidar dos cosas. Primero, respetar lo avanzado hasta ahora, construyendo sobre esos aprendizajes de los distintos agentes, organismos involucrados tanto en los procesos externos, también como en los avances logrados y los esfuerzos grandes que han hecho las instituciones en sus procesos internos. Y segundo, debemos hacernos cargo de las debilidades o de las falencias y corregirlas en el nuevo diseño. Para este fin, es valioso contar con procesos de autoevaluación que se han realizado en Chile respecto del sistema, también con la mirada crítica de investigadores, de distintos actores. Hay conocimiento, hay saberes que se han desarrollado y que hay que valorar. Y entre estos, por ejemplo, ese proceso tan interesante 2012-2013 y profundo, que tuvo una autoevaluación y también una opinión desde la OSD. Pero también el trabajo de los investigadores, de Lemaitre, Adriadeo, José Miguel Salazar, de tanta gente. Esto nos permitirá prepararnos para enfrentar las transformaciones que requiere la educación superior en Chile con un sistema de aseguramiento de la calidad 2.0, como se decía, pero en este caso, aseguramiento de la calidad, que a su vez sea capaz de evolucionar con un APDC, plan, este de actuar, planear, hacer y chequear. Partí con el actual, pero hay que partir con el planear. El doctor Bester Hayden, de hecho, ha escrito con mucha lucidez sobre la importancia de la adaptabilidad de los sistemas de aseguramiento a los entornos cambiantes y la importancia de que los sistemas de aseguramiento de la calidad sean capaces de interpretar las necesidades de cada tiempo. No hay duda que estamos hoy en un tiempo distinto del año 98, cuando se inician procesos muy serios y bien estructurados de aseguramiento, distinto del 2006, no hay ninguna duda. Y, extrañamente, algunos de los procesos que estamos observando hoy día no parecen darse cuenta de esta evolución, como si fueran evolucionando en el sentido contrario. La rigidez creciente, por ejemplo, que observamos, por ejemplo, en los procesos de acreditación de doctorado, que realmente están de un nivel de preciosismo, que habiendo dedicado mi vida prácticamente a eso académicamente, en términos del desarrollo, de los posgrados, etcétera, siendo directora y posgrado en la Universidad de Chile, es realmente algo que parece no ser lo que necesitamos. Sobre el camino recorrido, a partir de los 90 se han ido, tú me pares Andrés cuando estoy hablando de más. Se han ido instalando en Chile los principales elementos estructurales de un sistema de aseguramiento de la calidad y estos han sido aceptados por el sector. En general eso lo valoramos. Y este es un logro importante considerando este crecimiento de las últimas décadas y que pudo no ser así. Pero en general el sector valora el aseguramiento de la calidad. Sin embargo, también existe consenso de algunas debilidades y estas quedaron de manifiesto. Hay debilidades que son de consenso en general, otras que no, otras que son detectadas por distintos actores, pero que no son de consenso. Voy a mencionar rápidamente las que aparecen como de consenso en general precisamente en la autorevaluación de 2012. La necesidad de que el sistema atienda adecuadamente la diversidad de instituciones de educación superior, eso lo hemos mencionado más de una vez hoy día, sobre todo al comienzo. La necesidad de incorporar mejor la dimensión de resultados de impactos incluyendo pertinencia en el mercado laboral. La necesidad de impulsar un sistema de acreditación por tramos, felizmente la ley lo plantea, el proyecto de ley, que da cuenta de niveles y tipos de acreditación distintos a la actual escala de años continuos que todos sabemos no funciona bien. No es capaz de comunicar apropiadamente. La necesidad de fortalecer los sistemas de información y también todos aquellos aspectos que tienen que ver con fortalecer los mecanismos para evitar conflictos de interés, la composición de las agencias, etc. No voy a entrar en ese detalle. Hay un trabajo muy interesante de Gonzalo Zapata, por ejemplo, sobre las agencias propiamente acreditadoras. Últimamente en los cuadernos de la CNA. Pero no es el único problema. Sobre los desafíos de la reforma, el sistema seguramente de la calidad es clave para la transformación que estamos buscando y si no hablamos de transformación, también para un ordenamiento que necesitamos. Nadie puede decir que tenemos un sistema de educación superior y menos que este está regulado. En el marco de la reforma, la educación superior se entiende como un derecho fundamental y esto plantea la pregunta sobre las condiciones que se requieren en Chile para que la educación superior se constituya entonces como un derecho. Es claro que esto no se resuelve en el acceso, sino que requiere un compromiso decidido con la calidad, con la equidad, con el resguardo de la autonomía, el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de la educación pública y la diversidad de opciones. Sin calidad, la educación superior no cumple las expectativas de la sociedad. Algunos aspectos que aparecen tomados en el proyecto de ley, que van a, independiente de cual sea, al final, ser centrales y que son muy importantes en relación, o seguramente la calidad es importante en relación a ellos. La definición de las instituciones. Se en cualquiera sea, al final, se van a clarificar las características, las funciones, los propósitos de los distintos tipos de instituciones. Eso a Chile le hace falta. Es un poco jampti-dampti hoy día. ¿Qué significan las palabras? Muchas de ellas. Hay variedades. Hay inseguridades en eso. En Chile existió en las últimas décadas entonces una falta de claridad respecto a los atributos que diferencian a las universidades de los institutos profesionales y a esto de los CFT. En ese sentido celebramos el esfuerzo que se realiza en el marco de la nueva ley para precisarlo y esto también llama a los sistemas de aseguramiento de la calidad a preocuparse de las exigencias específicas para la acreditación en cada caso. La consistencia también en la definición de carreras y programas y ahí el elemento que está ingresando en nuestra manera de ver las cosas del marco nacional de cualificaciones puede cumplir un rol fundamental que también es un elemento de aseguramiento. Pero muy importantemente la consolidación y aquí quiero hacer casi el énfasis principal, la consolidación de un sistema de educación superior de un sistema. Así como es importante aclarar las características y propósitos institucionales es importante favorecer la generación de un sistema integrado por instituciones que en su conjunto contribuyan a un propósito común. Por ello es necesario acordar estándares mínimos es importante para legitimar a las distintas instituciones, para legitimar sus relaciones. O sea, la única posibilidad de constituir un sistema es que las instituciones se respeten, se respeten entre ellas, se entiendan, conozcan cada una cuál es su rol. Eso facilita por un lado la articulación, que es clave, y por otro lado el tránsito de los estudiantes a través de estas distintas instituciones. Pero sin ese respeto mutuo institucional no hay ninguna posibilidad de tener un sistema de educación superior como el que este país se merece. La diversidad institucional se ha ahondado mucho eso como un aporte a la equidad. Por cierto, que hay que cuidarla y que tiene que ver con lo anterior también. No sé cómo estoy en el tiempo. ¿Dos minutos? Muy bien. Señalar algunos aspectos de la ley, que están en el proyecto de ley y que tienen que ver directamente con aseguramiento de la calidad, con cambio en aseguramiento de la calidad que pueden ser importantes. O importante resguardar también. La distinción entre los elementos de control y de garantía de la calidad. Sobre todo están puestos en organismos distintos. Aparece en superintendencia, con un rol más fiscalizador en términos de financiamiento, pero también de control. Están claras las funciones de los distintos agentes. Y ahí camina en la dirección de lo que nos presentaba el profesor Westerheide. El fin de la escala continua de los años de vigencia de la acreditación parece ser también bienvenido. Eso lo necesitamos. Y tiempos más largos también para la acreditación. Por ejemplo, la de doctorado con ocho años de tiempo que da tiempo para hacer las mejoras. Porque esta cosa de ahora, de acreditaciones por dos, por tres, por cuatro, no entiende por qué. Y la verdad es que está todo el tiempo dando cuenta. Y lo digo desde una institución que tiene años altos de acreditación en general, pero hay algo ahí que no está bien, que no conduce al mejoramiento que todos esperamos. Lo que propone la ley respecto de favorecer la acreditación institucional, en el sentido, parece bien de todas las funciones. Mirar integradamente una institución, eso parece correcto. El que además esté integrado con la acreditación de carreras. Ha habido mucha discusión sobre eso. Es lo que parece ser la mirada del Estado a las cosas internacional. Y podemos acomodarnos a eso fortaleciendo, por cierto, lo que son los mecanismos internos de acreditación, que son claves. Sobre todo en las instituciones con mayor desarrollo. De mi punto de vista práctico, de los recursos, uno dice, es razonable que este país gaste una cantidad enorme de recursos porque hay que aplicar una huasca sobre sus mejores instituciones. Yo diría, no, responsabilidad institucional. Ahora, no digo que sea fácil, no digo que la cultura esté tan entrocada todavía en nuestras prácticas, pero bueno, tendrá que serlo porque los recursos son limitados y porque los recursos hay que ponerlos donde hacen más falta. Y en ese sentido, mucho compromiso desde nuestras instituciones para asumir esa tarea con profundidad. Bueno, en primer lugar, quería agradecer mucho esta invitación. Es un honor para mí estar aquí y creo que este seminario en general es una oportunidad muy buena para reflexionar sobre un tema fundamental para el futuro de la educación superior en Chile. Estamos hace varios años embalados en este deseo de mejorar nuestra educación superior y lógicamente el aseguramiento de la calidad es una pieza muy importante. Creo también que es muy oportuno oír de labios de un experto internacional de este calibre, con esta presentación tan interesante, un marco conceptual de calidad universitaria que creo que nos amplía las opciones, nos plantea nuevas formas de ver esto que van más allá de los criterios que nosotros normalmente usamos en nuestro debate y nos ayuda esta mirada fresca desde afuera a pensar como sistema en modelos alternativos que sean acordes y quisiera subrayar esto, yo una de las ideas que quisiera enfatizar acorde con los desafíos que ahora enfrenta el país. El sistema de acreditación tiene que diseñarse, uno puede diseñarlo con una mirada de pasado, de las cosas que están mal y eso es importante, pero tiene que sobre todo diseñarlo con una mirada de futuro. Es decir, cómo vamos a resolver la calidad y el desarrollo de las instituciones que tienen que enfrentar una serie de desafíos futuros de la universidad. Pienso que es muy atractiva esta idea que se ha desarrollado en la presentación de tender hacia un sistema que mejore la calidad, como recientemente lo mencionó la vicerectora de Vez, y crear, fomentar una cultura de calidad que haga que las instituciones, por nosotras mismas, con motivación intrínseca, por decirlo de alguna forma, no nos esforcemos, demos lo mejor de nosotros para entregar una educación de calidad. También veo muy sugestiva esta idea y todo lo que se explicó en relación a esta acreditación de tercera generación, con una carga, si se quiere, más liviana para las instituciones de educación superior, una carga, no sé si más liviana, una carga liviana, adecuada, proporcionada a lo que corresponde. Lo acaba de mencionar de alguna forma la vicerectora de Vez, como en el tiempo, los recursos y la energía que nosotros empleamos en el sistema de acreditación, que tiene una parte muy buena, pero que también tiene una carga importante de tiempo, recursos que se podrían estar usando también en otros afanes que las universidades tienen. Entonces esta idea de una carga proporcionada para asegurar la calidad es una cosa que tenemos que pensar muy bien, porque en caso contrario estamos ahogando a instituciones que tienen recursos escasos. Y esta idea de la auditoría, de pensar en cómo fomentar esta motivación intrínseca, este plan, esta idea de planificar, hacer, chequear y actuar como un mecanismo que hay que fomentar al interior de la universidad, al interior de la institución de educación superior, creando una cultura para que eso sea un proceso permanente de esfuerzo por calidad, es una cosa a la cual, pienso yo, el sistema de acreditación, el sistema de aseguramiento de la calidad, tiene que tender. Creo yo, se ha dicho, lo dice por lo demás el mensaje del proyecto de ley, en la valoración muy positiva de la diversidad de instituciones de educación superior que tenemos en nuestro país, y también en la autonomía, cosa que también está en el mensaje, pero que hay que ver cómo se aterriza esa idea de adecuada autonomía para llevar a cabo la misión institucional. Y me parece que las ideas que se han expuesto hoy día acerca del sistema de aseguramiento de la calidad, apuntan en esa dirección de autonomía, de favorecer la libertad. Es cierto que en nuestro país se han cometido abusos, por parte de instituciones de educación superior, pero yo pienso que si se recorta la autonomía, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Hay que pensar de manera tal de que se corrijan los abusos, se corrijan las cosas que están mal en nuestro llamado sistema, que yo estoy de acuerdo en que el sistema como tal le falta mucho para llegar a ser verdaderamente un sistema, pero un sistema que el que se cree tiene que ser muy respetuoso, creo yo, de la diversidad y de la autonomía, y en esto tiene mucho que decir el sistema de aseguramiento de la calidad. Creo yo que necesitamos como sistema mucha flexibilidad para enfrentar los desafíos culturales, tecnológicos, globales, que el sistema universitario enfrenta, que las universidades enfrentan. Y voy a mencionar aquí a modo de ejemplo algunos puntos, por ejemplo, las disrupciones tecnológicas, cómo va a afectar el desarrollo tecnológico al sistema universitario en los años que vienen, la masificación de los cursos online, la oferta online gratuita, la presencia de universidades de otros países que están tratando de llegar a estudiantes chilenos, la educación online, que es una cosa ligeramente distinta a la anterior, el hecho de la competencia internacional, que podemos nosotros decir lo que queramos respecto del mercado, si es bueno o no es bueno en el contexto de la educación universitaria chilena, pero el hecho de que van a venir universidades de otros países y van a tratar de conquistar estudiantes chilenos es un hecho, me parece a mí, irracionable. Después, cambios curriculares que el país, que el sistema necesita, hay modelos alternativos, hay debate en otras partes acerca de las horas lectivas, si hay que considerar la calidad de las instituciones según el número de horas en las cuales los estudiantes están sentados en la sala de clases, o hay que considerar otros factores, o módulos distintos de los semestrales, o miles de cosas en el ámbito curricular que se podrían hacer que pueden ser innovaciones interesantes y frente a las cuales el sistema de aseguramiento de la calidad tiene que estar siempre muy abierto, o la idea de la obsolescencia de los conocimientos y cómo la universidad se hace cargo de que los conocimientos son cada vez de más corta duración y tiene que apuntar, por lo tanto, a una formación que permita, que enseñe a pescar, más que decir dónde está el pescado o entregar pescado, sino que al mismo tiempo enseña a la gente a pensar, a reflexionar, ser capaces de buscar su propio conocimiento, el desafío de la educación continua conectado con el anterior, las transiciones entre la educación técnica profesional y la universidad, o otros temas. Me refiero, aquí en el sistema de educación superior hay muchas cosas que son cambiantes, que van cambiando, y frente a esta, el sistema de aseguramiento de la calidad tiene que ser capaz de adaptarse, para que favorezca esta flexibilidad, para que favorezca esta iniciativa, para que favorezca la creatividad por parte de las instituciones de educación superior. Necesitamos también, importante a la hora de pensar, un sistema de aseguramiento de la calidad y teniendo en cuenta los desafíos que acabo de mencionar, pensar cuál es el horizonte en los próximos 20 años para la educación superior. Y como país tenemos que sentarnos, y a mí me parece que ese ejercicio no se ha hecho. Estamos, en el fondo, estableciendo una reforma educacional que es reactiva frente a cosas que están mal, pero junto con reaccionar frente a las cosas que están mal, hay que pensar en las que vienen, como decía al principio, por delante. Y por lo tanto, ajustar el mecanismo o los sistemas de aseguramiento de la calidad a los desafíos futuros que el sistema de educación superior enfrenta. Creo yo que el aseguramiento de la calidad es una pieza muy delicada, que las universidades, como decía al principio, gastan una cantidad de recursos muy importantes, que eso trae consigo estructuras al interior de las universidades para poder enfrentar estos procesos de aseguramiento de la calidad y que rigidiza la institución. Entonces, es una pieza muy delicada. Si uno hace un ajuste, inmediatamente crea en la universidad una burocracia consiguiente. Y esa burocracia es difícil de desarmar, es difícil de ajustar cuando hay que enfrentar cambios que se vienen por delante. Muy bien. El sistema de aseguramiento de la calidad creo yo que tiene mucho que ver también con la gobernanza de la universidad. Es decir, cómo las universidades se llevan. Si uno pretende que el Ministerio de Educación es un organismo rector y las universidades estatales o privadas son agentes de la educación que provee el Estado, crea un sistema de aseguramiento de la calidad de una determinada forma. Pero si piensa, por el contrario, que lo importante es la diversidad, la iniciativa, la provisión mixta, tiene que diseñar un sistema de aseguramiento de la calidad acorde con eso que, desde el punto de vista de la gobernanza, se plantea. Un par de palabras muy breves para terminar acerca del actual proyecto. Creo yo que el sistema de aseguramiento de la calidad que se está proponiendo es un sistema en el cual, creo yo, se está planteando al Estado como el gran proveedor de educación superior y la institución de educación superior tiene que ser regulada. Por eso se establece que los criterios y estándares de calidad van a ser establecidos finalmente por el Ministerio de Educación. El Consejo de Calidad es un organismo público, los miembros están nombrados por el Presidente, con un sistema de contrapeso, pero nombrado por el Presidente. La acreditación es obligatoria y las consecuencias de esa acreditación son graves en términos de financiamiento, en términos de subsistencia, en términos de autonomía decisional. Se termina con esta idea de la segunda instancia, en el caso de los procesos de acreditación, que me parece a mí que también es una pérdida. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que ajustarlo de acuerdo a cómo vemos nosotros en nuestro sistema de educación superior, cómo queremos que se desarrolle, cómo valoramos la autonomía y la diversidad del sistema. Muchas gracias. Bien, buenos días. Les agradezco al Consejo la invitación para poder exponer desde la mirada desde una institución técnica, profesional, y sobre todo en el marco del seminario. Y teniendo como base la presentación, que a mi juicio es de alta calidad para poder mirar en una perspectiva mucho más amplia, nuestro proceso de aseguramiento de calidad que tenemos instalado y sobre todo el que estamos tratando de vislumbrar el futuro a través de una reforma. Y comparto, y esa es la gracia de poder ser el tercero, la vicerrectora de B y el rector Guzmán comparto absolutamente lo que han dicho. Sin embargo, pongo un punto que es el que me corresponde al decir que hay un subsistema, en el sistema de educación superior hay dos subsistemas, el universitario y el técnico profesional. Y en la reforma no existe el segundo subsistema más que en un capítulo. Y ustedes entienden que una ley que tiene un capítulo no reconoce un subsistema. ¿A qué vengo de eso? Porque hay que hablar de realidades. Y tal como explicaba en la presentación de nuestro experto externo, el aseguramiento de calidad y la acreditación se aban sobre contextos. Y hoy día estamos hablando de un contexto donde el 45% de la matrícula de educación superior está en el subsistema técnico profesional. Por lo tanto estamos hablando de un universo de 500.000 alumnos. Por eso hablo de un subsistema. El segundo elemento es que este subsistema tiene ese tamaño, principalmente porque son carreras de ciclo corto o ciclo profesional. ¿A qué entendemos eso? Que más del 53% de los alumnos que entran a primer año entran a educación, a carreras técnicas, a carreras profesionales. Uno, por ende, podría decir que si este subsistema tuviera el mismo año de duración, hubiera superado no solo en esta magnitud a primer año, sino que en su conjunto acumulado. Otro elemento de este subsistema es que más de 350.000 alumnos estudian carreras técnicas de dos años. Y por favor, les quiero poner estos datos estadísticos sacados del Consejo Nacional de Educación de su página web, para poner en contexto cuando hablo de otros subsistemas. Y en ese punto recojo las primeras palabras del presidente del Consejo cuando dijo este crecimiento explosivo, ¿tiene aparejado un crecimiento en calidad? Existe aseguramiento, por lo tanto. Ya hablamos de que el volumen es significativo. El subsistema tenga el hecho de que existe, no porque queramos. Está ahí instalado hace muchos años. Lo que pasa es que todavía es invisible porque los medios de comunicación, la calle y el Parlamento todavía no lo entienden. Pero aún así, tiene calidad, y entendamos calidad, por lo tanto, para ponernos, en los años de acreditación. No pensemos en otro elemento porque existen diversas formas de entender este subsistema con calidad. Y cuando uno indica que el universitario es de calidad por la cantidad de alumnos que estudian en instituciones acreditadas de 6 o 7 años, estamos hablando de que el 22% de la matrícula de educación superior está en instituciones que tienen 6 o 7 años. Por ende, que pasa en el subsistema de educación técnica y profesional. Más del 35% de los alumnos estudian en instituciones que tienen 6 o 7 años de acreditación. Por lo tanto, cuando estamos construyendo una reforma, estamos construyendo subsistema, no podemos partir de la desconfianza de que no hay calidad en la educación técnica y por lo tanto tenemos que buscar a estos primos rectores y el elemento más patente, este padrinazgo que hay entre las universidades estatales y los centros de los CFT públicos que tuvo que ser un padrino universitario sin perjuicio que no tuviera carreras técnicas el que les diera y lo construyera dentro de un subsistema. Entendemos, por lo tanto, que la calidad solo existe en el sistema universitario y lamentablemente las cifras que hoy día existen en Chile después de más de 10 años de acreditación sucesiva son esas. Entonces, tenemos una realidad que todavía no queremos ver. Sin perjuicio de ello, y entendiendo de que esa es una situación, también hay que ser justo y decir que el 41% de los alumnos que estudian en instituciones técnicas profesionales están en instituciones que tienen entre 2 a 3 años de acreditación. Sí, ahí hay una oportunidad todavía donde si pudiéramos entender nuestra acreditación 1.0 todavía tiene espacio de mejora en esas instituciones. Lo cual, a nivel universitario, es el 22% de las instituciones que están todavía entre 2 y 3 años. Menos del 10% de los alumnos que estudian en carreras técnicas están en instituciones no acreditadas. El 90% de ellos está recibiendo lo que es juicio de lo que no hemos dado como sistema, que es la Comisión Nacional de Acreditación, cumple a lo menos su misión, su visión y sus planes de desarrollo y su proyecto educativo. Luego, la pregunta en función de esto, ¿este subsistema necesita un sistema 2.0 o 3.0? Yo creo que sí, sin perjuicio de que todavía estamos en deuda con el 1.0, necesitamos 3.0. ¿Y por qué? Porque más del 50% de la matrícula tiene sobre 4 años de acreditación. La pregunta es, ¿estamos dando las señales para que no nos quedemos en esa zona de confort? Que nuevamente, a través de una política, en este caso presupuestaria, se ha entendido como el umbral de la verdad y dónde va a caer el maná del cielo. Sobre 4 años, cae. Menos de 4, siga mirando. Por lo tanto, ¿le estamos dando las señales a esas instituciones para que salgan de esa zona de confort? O, lo que estamos diciéndole a las instituciones técnicas y profesionales, que es a lo que me voy a referir, protejan su zona de confort, no innoven, hagan lo que están haciendo, háganlo bien, pero olvídense de lo que necesita el país. Hagan lo que están haciendo. En ese punto, nuestra organización, y específicamente lo que yo vengo a decirles es que debemos salir de nuestra zona de confort. Sin perjuicio de ello, la reforma nos lleva a la zona de confort. Porque está pensado desde el aspecto punitivo, en el sentido que si me equivoco, lo sancionan, por lo tanto, es obvio, no innovo. Aunque está puesto, innove. Pero si el innovar es riesgo. El innovar es inversión. Inversión a riesgo. Pues estamos hablando de investigación y riesgo. La innovación es riesgo. Y eso significa que de cada peso invertido, ese peso puede que 10 centavos retornen y 9 sean aprendizaje. Pero nuevamente estamos midiendo desde el aspecto punitivo, una superintendencia que va a decir que esa institución es de poca viabilidad. Porque su utilidad, su sustentabilidad está en entredicho ya que innova mucho y por lo tanto no está acertándole a certezas. Hacer más programas de estudio en una sede instalada es lo más fácil. Comprar dos máquinas más y contratar una persona por una jornada completa es lo más fácil. Es recurso. Pero eso es lo que realmente necesita el desarrollo del país. El compromiso social que nos hemos dado y hemos dicho que toda familia se puede reinventar, todos alumnos se pueden reinventar. Que lo que yo hice en mi encensa media no me tiene por qué marcar en el futuro. En ese sentido quisiera plantearle algunos datos de mi institución. Algunos datos de mi institución. Y en ese punto para que entendamos lo que es aseguramiento de calidad. Ya he dicho que más del 45% estudia en jornada de pertina, más del 65% estudia y trabaja. No es propio de mi institución, es propio del sistema, pero estoy dando datos que son de estos. Más del 15% de los alumnos ingresó de encensa media con notas inferiores a 5-0. Por lo tanto en un programa de meritocracia no tendrían derecho a entrar. Se acaba antes, se acaba en el 5-7, la entrada si uno corta por eso. No pueden reinventarse. Más del 10% de los alumnos estudian programas de integración. Nosotros decimos egrese, lo apoyamos para que termine cuarto medio. Pero como, pero crea que un programa de integración hasta ahí llegó. Esa es la promesa. Y por último, nuestro programa intensivo de 2x1. 15% de nuestros alumnos vienen de programas 2x1, cuando sabemos que tienen falencias cognitivas severas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En una institución como la nuestra que tiene 4.000 alumnos, más del 80%, está hasta el decir 5, se entiende que son muy vulnerables. Creemos nosotros que la zona de confort debe ser superada. Debemos salirnos de ella, debemos ser capaces de contribuir a generar movilidad social, a generar inclusión. y eso es la reforma, no lo acoge, lo declara pero no lo reconoce. Seguir anclado en indicadores 1.0, número de metros cuadrados, número de bibliotecas, número de jornadas completas, indica que Chile solamente se va a desarrollar en las capitales provinciales. olvídense de los Curepto, de los Molina, de los San Javier, de los Parral, olvídense de La Calera, olvídense de Quillota. Los números nos dan para instalar una sede en función de los parámetros del 1.0. Estamos dispuestos a correr el riesgo de innovar y lesionar esta acreditación. estamos preparados los pares, todos los pares que estamos aquí, los pares de la CNA, los consejeros, el ministerio, a pensar que la innovación es una oportunidad de mejora, pero hoy día estamos entrabados en una ley que habla de todo cae si tú estás en nivel A y lo otro no existe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Quiero agradecer a los panelistas por sus presentaciones. Voy a darle enseguida la palabra al profesor Wester Hayden por si quiere hacer algún comentario. Pero antes de eso voy a aprovechar mi privilegio de moderador para subrayar algunos temas que me parece que han salido en la conversación que a mí por lo menos me parecieron de la mayor importancia y respecto a los cuales quisiera pedirle a los cuatro sus reflexiones adicionales. Rosa mencionó un poco la pasada un concepto que es bien clave en la discusión sobre calidad actualmente que es el concepto de pertinencia o relevancia que se refiere a cómo lo que se hace tiene un impacto en la comunidad a la que la institución de educación superior sirve. Me gustaría escuchar más sobre eso si fuera posible. También en lo de Rosa y José Antonio surge fuerte la tensión entre confianza en las instituciones de educación superior manifestada por ejemplo en la autonomía o el reconocimiento de la autonomía y control por otro lado. Rosa hablaba del respeto entre las instituciones pero también hay una dimensión de este respeto o esta confianza que es del Estado hacia las instituciones de educación superior que es también me parece a mí un dilema como los que presentaba en la mañana el profesor Westerheiden el tipo de dilema en que estamos nosotros sumidos ahora que consideramos la posibilidad de reformar nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. José Antonio hablaba también del dilema entre organizar nuestro sistema de aseguramiento de la calidad sobre la base de los errores o horrores del pasado o más bien pensar en los desafíos que vienen más adelante y también en cómo el diseño del aseguramiento de la calidad tiene una influencia en la gobernanza del sistema y en el gobierno de las instituciones. El tema del sistema o de los subsistemas los dos subsistemas a que Sergio aludía yo entiendo un sistema como algo en que no todos hacen lo mismo y parece ser que nuestro sistema de educación superior permite que todas las instituciones hagan un poco lo mismo. No hay entonces ahí al parecer una regulación suficiente de los ámbitos de acción de los distintos tipos de instituciones y la relación entre la institución y el territorio. Y por último esta tensión que parece existir nos decía Sergio entre la innovación como un riesgo que pone entonces a la entidad acreditadora frente a cuestiones que no sabe cómo tratar y la seguridad que significa estar acreditado por cuatro años que es el estándar que las normas de financiamiento han establecido. No sé si vamos a tener asistentes de sala Anely como para recoger preguntas allá están entonces tenemos asistentes de sala ustedes tienen esos papelitos donde pueden hacer preguntas mientras entonces hacemos una primera ronda vamos a recoger las preguntas y sobre esa base hacemos la segunda ronda Don usted primero si me permite Ok Sí He hablado muchísimo por lo tanto no quiero usar tanto tiempo en mi respuesta los aportes anteriores en este panel merecen ciertas ciertas énfasis desde el punto de vista internacional que pasaré a mencionar se mencionó que en la diversidad de las instituciones en Chile en la educación superior una gran parte de los estudiantes están en los institutos técnico profesionales y que tienen un rol muy importante en la movilidad social y la emancipación de aquellos estudiantes que son la primera generación en el acceso a la educación superior y también en el desarrollo regional juegan un importante rol estas instituciones estos institutos por lo tanto hay muchos aspectos en este subsector que se ven multiplicados por los otros dos subsectores de la educación superior puedo entender la motivación del gobierno en cuanto a querer proteger a los estudiantes contra una mala educación superior sea lo que sea eso desde mi perspectiva yo hablaría de ese riesgo y la necesidad de protección de los estudiantes me gustaría decir que eso es necesario para los más débiles para quienes son la primera generación de acceso a la educación superior que no tienen el capital social de conocer acerca de la educación superior de anteriores generaciones por lo tanto es de esperarse que esta reforma de aseguramiento de calidad se enfoque en un piso mínimo de calidad especialmente en estos institutos técnicos ocasionales o profesionales es muy distinto por supuesto a la acreditación de los programas de doctorado en ese caso esos alumnos ellos se pueden arreglar solo no necesitan tanta ayuda ahora en cuanto a donde colocar la prioridad yo creo que tiene que estar puesta en la parte más masiva de la educación superior obviamente estamos en un tiempo de matrícula masiva algo que me preocupa o que quizás no entiendo bien es el tema del rol del ministerio de educación y su superintendencia para la educación superior toda la idea de empezar con el aseguramiento de la calidad fuera del ministerio de educación se ha vuelto quizás algo muy de mucha magnitud y difícil de controlar por lo tanto las tendencias internacionales no deben ser seguidas de forma inmediata pero si dan motivo a plantear diferentes interrogantes y si no se sigue esa tendencia y uno está tratando de recuperar el control para proteger a los estudiantes ¿va a funcionar esto como se desea que funcione? esa sería la pregunta ¿va a ser exitoso? ¿va a dejar suficiente lugar para la diversidad y la innovación en el sistema? son preguntas que se tienen que plantear esa sería la oportunidad que me gustaría hacer en este momento gracias as you heard there is a tension between the reform and what the system is offering right now I think the convergence space is to exist meeting points to exist the qualification framework is very important for the existence of both systems however I think that there are questions regarding the reform questions that have not been answered there are no clear signals to organizations for them to know what to do the vice president put it very clearly an institutional accreditation in three years I mean what are we talking about much cannot be done now there is uncertainty and you say construction has stopped because it's not clear mining is at a latency period but the technical training is at an uncertain period because education has to adapt to public policies public policies are not confusing they are uncertain signals lead us to a situation where status quo is the optimum and for any country that is so open the foreign minister says we have to adapt to everything because we are an open country that is terrible when there is uncertain education education which is the basis of development and when you say two years is nothing two years is nothing in our republican period but for a family two years is a lot andres mentioned some tensions that happen in the system and he said first of all trust versus control future challenges versus errors from the past and that is present in any system and the solution you have to find has to consider both things solutions are not black or white I tend to think that we have to create a climate that everyone is working together to try and improve education in Chile the dilemma between confidence and control I would bet on confidence and trust because believing that people here most of you are trying to do the best for your students and your country and there are mechanisms to see errors and accompany those errors with a certain punitive capacity if they require punishment and give signals for those errors to be corrected but those of us who are working in the university world we are smart reflective people who think about solutions and we need intrinsic motivation we are not here to do business most of us are not here to do business there is a fair retribution but we want to contribute to education and the system has to work better we shouldn't lose our incentives to do things as best as possible and another challenge another dilemma another tension challenges versus errors the solution is not just one but as a system we have to look forward we have to see what's coming and these are important challenges higher education is a very volatile area we need flexibility we need to be able to adapt in a context where the national thing is to be conservative universities technical training centers professional institutes are conservative they continue to do things that they did in the past there is a lot of inertia and if we add another layer of problems or difficulties in order to do changes we are going to have an ankylosing effect one last thing amongst the main challenges I would like to highlight the importance of technical training we are all clear about that technical training is a factor for social mobility and our country has to pay a lot of attention to technical training for it to reach more people for what is taught is relevant and as Sergio said that is rather absent in the debate we have held so far all right about these tensions mentioned by Andres how much we'll look into the past and we'll look into the future the difficulty is that there is coexistence of institutions and inside every institution programs in this case units there are units that live in the past and others that live in the future within the same institution there are big differences inside my own university and the same thing happens in the system at large so this passing from 1.0 to 2.0 to 3.0 is not so simple because we are not synchronized we have to make use of different mechanisms for every institution or in a more macro approach the idea is to move forward as a whole remember the way in which accreditation systems started in the country curiously enough they started not setting a minimum standard and saying well these institutions shouldn't exist but everything started with the best institutions the most developed institutions and there were reasons for that it was demonstrative effect it was going to help establish the system but inside the institutions all of you know some of those institutions the same thing happens where you tend to have pretty much developed process where the quality is already there and that is not good for the system so we have to take on the responsibility of your own quality once you have reached a certain level and in that way we can achieve other levels of development it is difficult but we have to do it now about relevance there is no doubt that relevance is fundamental well and the difficult thing is who decides who decides what's relevant or not what criteria are used to make such a decision and this aims at the ends of higher education this is very difficult question the principles of higher education well there is total consensus in this country who's going to say that it shouldn't be equitable transparent et cetera et cetera but purposes the goals that requires a national agreement and we have to reach that agreement and the systems that work well are the ones that have reached an agreement we admire Finland for example well those agreements are fundamental and diversity of course within that agreement respect and trust this is very important towards institutions autonomy and all that but also respect and trust between institutions we have to look at each other as equals and so accreditation is key accreditation quality assurance processes everything we discussed this morning is key because it is a guarantee for quality we can speculate about systems subsistence and everything but until we do not have that confidence it's going to be very difficult there is a sector for some people that is unknown which is the private one unknown because the opinion leaders or decision makers have their families attending those institutions there is sometimes ignorance about the system but now more awareness has been recent we need knowledge flows between the institutions so that students and workers can benefit from the system as a whole we need mutual respect that is earned based on these agreements thank you very much thank you for your questions I put them in order we are going to take two rounds number one very specific question of to have to have have to luego se señala que hoy día la acreditación de carreras se basa fuertemente en el perfil de egreso y si eso debería seguir siendo la base de un nuevo modelo de acreditación de carreras o programas hay una pregunta sobre qué rol podrían jugar especialmente en el sector técnico profesional las empresas o los empleadores en el aseguramiento de la calidad incluso se propone actuando como pares evaluadores hay una pregunta también sobre qué consideración se hace de la relación entre la oferta académica de una institución de educación superior y el mercado laboral o las necesidades de la economía esa sería el primer grupo de preguntas empezamos contigo Rosalia que tiene micrófono voy a tomar la primera que para nosotros como institución es fundamental la de la preparación previa se ha vuelto un tema muy importante y la preocupación con ese tema una riqueza para la institución la universidad de Chile desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años ha instalado unos sistemas especiales de acceso un sistema que se llama de ingreso prioritario de equidad educativa y que en realidad está pensado para que exista acceso 1200 estudiantes han entrado por ese solo sistema ese programa particular no es el único a la universidad que no habrían estado en la universidad de Chile son jóvenes que provienen de la educación pública pero mayoritariamente de la educación pública de colegios con alto índice de una debilidad escolar o sea está diseñado de esa forma para que sean esos jóvenes son muy buenos estudiantes se han distinguido en sus establecimientos pero tienen una preparación académica inferior a la del resto de los estudiantes de su corte eso nos está transformando profundamente en la universidad de Chile porque al hacer esa invitación por supuesto que tenemos que hacernos cargo de su éxito académico y ha puesto de manera como muy de cuenta algo que habría sido importante de todas maneras no son los primeros estudiantes que tenemos nosotros que no tienen la preparación que el profesor que hacía clase en primer año imaginaba que tenía pero colocan muy nítidamente el problema y por lo tanto el perfil de ingreso se ha vuelto muy importante la caracterización de los conocimientos previos la idea de diseñar trayectorias académicas específicas para estudiantes que no tienen ciertos conocimientos a su ingreso que son cambios profundos en una institución y que estamos negociando se podría decir todavía pero pasando de este discurso que da a una preocupación individual por cada estudiante muy seria y muy fundada también en información eso tiene que ver con la acreditación 3.0 es decir, estas son decisiones que se toman sobre la base de información de muy buena calidad y de esa manera poder impactar entonces nuestro aprendizaje estamos trabajando también en la deserción con estudiantil en la universidad entendiendo más profundamente sus causas cambiando los procesos de cómo un estudiante abandona la universidad o debe abandonarla por distintas razones entendiendo sobre todo el problema investigando sobre él y luego cambiando procesos claves o introduciendo procesos claves había en muchos casos ignorancia de la situación por lo tanto yo diría que lo tomamos no como algo reparatorio sino que es algo que nos ha venido bien nos ha venido bien en el sentido de que nos está volviendo una mejor universidad no hay ninguna duda que somos hoy mejores que cuando aquellos jóvenes que no tenían acceso a la universidad de Chile hace 5 años no estaban porque nos traen un problema un problema que finalmente es de todo así es que bueno yo creo que el tema de la preparación previa es un gran tema en el sistema de educación chileno nosotros hoy día estamos concentrados hablando de la educación superior pero yo creo que el área que tiene más falencias es la educación escolar la educación superior tiene mucho que mejorar pero a mi juicio el corazón del problema es la educación escolar y por lo tanto las universidades en forma subsidiaria tienen que hacerse cargo de este problema y los estudiantes que llegan a las universidades a todas las universidades la nuestra también una universidad selectiva pero también tiene mucha un arco muy amplio de capacidades previas por parte de los estudiantes y hay que hacerse cargo de eso hay que hacerse responsable de que la gente que llega a una universidad tiene que egresar tiene que avanzar adecuadamente y finalmente tiene que egresar bien preparado para el trabajo o para ser ciudadano como ya hablaré al final pero en el fondo es sumamente importante meter esto como parte de la ecuación y yo creo que en general tenemos que como sistema de aseguramiento de la calidad meternos mucho más en el proceso de enseñanza aprendizaje partiendo con este eslabón previo que es la preparación previa que los alumnos traen y las universidades tienen que ser evaluadas por esto yo creo que se planteó también la idea del perfil de egreso como un criterio orientador de la actividad universitaria y yo creo que engarzando con este punto recién mencionado el perfil de ingreso es igualmente importante y las universidades y las instituciones de educación superior en general tendrían que de alguna forma ser evaluadas por el, llamémoslo así el valor agregado es decir qué son capaces de hacer con los estudiantes en el plazo que transcurre entre que ingresan y egresan y eso es muy importante y lamentablemente está poco presente y está poco presente entre otras cosas porque es muy difícil de medir es muy difícil medir ese valor agregado que las universidades entregan una universidad evaluada por su empleabilidad por su por los sueldos que los egresados puedan tener fantástico pero eso depende mucho de las condiciones iniciales que esos estudiantes tenían cuando entraron a la universidad y esto es especialmente importante me parece a mí en el caso de la educación técnico-profesional en relación al papel de la empresa o los empleadores en el sistema de aseguramiento de la calidad yo creo que es importante pero no es lo único importante yo creo que las universidades y sistemas y en general la educación superior tiene que formar profesionales pero tiene que formar ciudadanos también y en ese sentido los elementos de juicio para preparar un buen programa de formación son más amplios que simplemente la capacidad productiva o profesional que una persona pueda tener y eso también tiene que ser tenido en cuenta por parte del sistema de aseguramiento de la calidad que premie o que valore positivamente una serie de tareas que las universidades tienen que enfrentar como preparar a la gente para vivir en sociedad hoy día hablamos mucho en Chile de la crisis cultural de los problemas éticos del país de una serie de dificultades sociales que estamos enfrentando y que salen todos los días por los diarios pero el tema es cómo nos hacemos cargo de eso cómo enfrentamos y las universidades en esto o la institución de educación superior perdón tienen mucho que decir tienen mucho que aportar y el seguramiento de la calidad tiene que hacerse cargo de eso entonces empleadores productividad pero también ciudadanía capacidad de convivir en una sociedad que está más compleja y más difícil de leer la preparación previa miren yo en ese sentido desde la perspectiva de nuestra institución la preparación previa ya usted vio la cifra de cómo vienen los alumnos entonces se los comenté entonces claro la preparación previa es inherente son dos años en dos años si uno dice mira el primer semestre antiguamente decíamos vamos a hacer una nivelación pero aquí te estás robando un semestre a dos años hoy día tú nosotros lo que estamos haciendo es ir a los liceos y los liceos hacemos programas con ellos no somos pase porque eso quedó para los universitarios pero nosotros lo venimos haciendo hace cinco años ¿qué hemos mejorado en eso? sí ha mejorado pero todavía aquí hablamos de sistemas el sistema de la educación en Chile y no de la educación superior el sistema de educación se debe reconocer como un sistema que no dialoga nosotros le echamos la culpa a la enseñanza media la enseñanza media se le echa la básica la básica se la echan a los parvularios al final los parvularios se la echan a los papás para que tuvieron hijos porque el punto en esto está en que se habla de la coherencia de que los alumnos que estudiaron carreras técnico-profesionales continúen esas trayectorias pero también nosotros nos cerramos a pensar como un muchacho a los 15 años puede tomar una decisión vocacional cuando tiene que escoger si coge la especialidad A, B o C si es que en ese instante tuviera la fortaleza y el coraje de decir no me gusta se lo dice su papá y se cambia de liceo porque eso es lo que ofrece en ese liceo A, B o C se tiene que cambiar a otro liceo para tomar y aún así si tuviera ese coraje tiene que cambiarse de comuna porque hay liceos que son únicos en sus comunas por lo tanto cuando uno habla de esta articulación de hacerse cargo de la preparación previa es imprescindible porque estamos hablando de realidades de un sistema que tiene que estar articulado pero no articulado solamente en el sistema de educación superior tiene que estar articulado en el sistema como todo y ese todo tiene que reconocer que los saltos de trayectoria que existen que una persona puede estudiar una carrera técnica y después quiere cambiarse a otra porque se da cuenta que sus talentos al estar trabajando transitan a otra y aquí aparecen los marcos de cualificaciones y las realidades no sé cuánto de los que estamos aquí estamos trabajando en los últimos 10 años en la profesión inicial que partimos y por lo tanto eso es lo mismo cuando estamos hablando de trayectorias por lo tanto la preparación previa hoy día para el ciclo del proceso de aseguramiento de calidad parte antes si no tú no puedes hacer una transformación en dos años y entregar tasas de de permanencia y éxito que sean las que el subsistema debiera entender como exitosas y por lo tanto hay que partir antes se parte antes hay experiencias hay buenas prácticas pero es una necesidad los empleadores como pares de evaluadores bueno hay empleadores que son pares de evaluadores y que eso no es una situación que exista podrían ser más la agencia los tomarían y la CENEDA también las instituciones técnicas los tienen como pares aproximadamente todas las instituciones en la práctica el que evalúa la práctica es y es un ramo dentro del proceso es un empleador y el empleador le pone no le pone un uno entiéndame ningún empleador le pone un uno a un alumno dice a las tres semanas te lo llevas eso es un uno porque no agregó valor en la organización ya sea cultural o técnico y por lo tanto las instituciones tenemos que hacernos cargo de lo que todo hablaba de que no formamos técnicos también tenemos que formar personas ciudadanos tenemos que formar personas para que convivan en un ambiente cultural organizacional diverso distinto y eso conlleva que es más allá de solamente la mera técnica o disciplina pero hay existe ese proceso y último si las instituciones y las carreras son pertinentes necesidades de economía es una pregunta válida y sigue por lo menos en el ámbito nuestro no hay una respuesta no tenemos la capacidad de prospectar lo que el país necesita en 5 o 10 años más para empezar a prepararnos con los programas de estudio de hoy día yo creo que es un rol país que tenemos que hacer un rol de los gremios que tienen que hacer hoy día se está instalando lo que se llama el observatorio laboral de empleo pero estamos hablando de se está instalando eso para que haya sistematización antecedente pasarán varios años no tenemos información de calidad por lo tanto lo más probable es que estamos tratando de apuntarle al futuro con la herramienta del pasado la primera pregunta el punto que anoté para presentarles es esa necesidad de enfocarse en las instituciones que agregan valor a aquellos alumnos con menos preparación ese punto ya fue abordado por lo tanto tengo poco que aportar al respecto también se hizo un punto acerca de que no existe una metodología estándar para poder captar todo el valor agregado en una serie de indicadores por lo tanto cuando se trata de diseñar mecanismos de aseguramiento de calidad que dejan lugar para eso a mí me parecería muy bien yo estaría muy contento de tener esa historia cualitativa detrás detrás de esos indicadores o de los indicadores faltantes como se mencionó acá que están haciendo las instituciones en realidad para ayudar a aquellos alumnos con menos preparación o que tienen más dificultades en el inicio de sus carreras por lo tanto es ciertamente algo importante de abordar y debe ser hecho en una forma apropiada y cualitativa y eso me lleva a la segunda pregunta acerca de quién debería ser un evaluador un par evaluador escuchando acá a los miembros del panel hablando acerca de estos indicadores y si están disponibles en estos procedimientos de aseguramiento de calidad para mí es algo natural pensar que no solo se trata de los colegas pares en el sentido académico estrictamente académico sino que son también los futuros empleadores de los ingresados que deberían participar en este proceso de evaluar la calidad de los programas no solamente en los institutos de formación técnico o vocación profesional sino que también en otras instituciones las universidad de Montpellier en la edad media fue famosa porque ellos eran muy buenos en la medicina y la medicina es una profesión por lo tanto yo esperaría que estos centros sean parte también de la revisión de pares en cuanto a los programas de estudio eso es algo que se debe realizar y esto ayuda a abrir todo el tema del proceso de aseguramiento de calidad a las humanidades y acepta también a todo actor valorando su aporte y también ayuda a terminar con el problema que tenemos en estas comunidades tan cerradas académicas en donde solamente los pares académicos en el país son no solamente los colegas sino que también la competencia la pregunta es sobre en el contexto de la protección a los estudiantes en los sistemas de aseguramiento de la calidad que sucede con instituciones o programas no acreditados en Holanda y esto está vinculado a la realidad nuestra del cierre de instituciones no sé si eso ocurre en Holanda pero sería interesante saber cuáles son las consecuencias entonces de la no acreditación y cómo se protege a los estudiantes frente a ello luego hay una pregunta sobre las metas que debiera tener la educación técnico profesional si es en parte Sergio lo contestó pero era un poquito más específica la pregunta sobre cuál debiera ser el horizonte hacia el cual la educación técnico profesional trabaja en términos de resultados de formación y había otra pregunta sobre la posibilidad de que las instituciones los IP y los CFT pudieran dar programas tipo maestría o programas más parecidos a la licenciatura luego una pregunta general sobre la conveniencia o no del uso de la acreditación para para ingresar a la gratuidad por ejemplo o para otras modalidades de financiamiento a los estudiantes luego había una pregunta también sobre quién evalúa a los evaluadores en el caso de las agencias de acreditación cómo diseñar un sistema en que exista la posibilidad de que hayan revisiones de lo que las agencias están haciendo y por último cuál creen ustedes que ha sido el impacto de la acreditación en Chile esas son entonces las preguntas con las que concluimos y tenemos poco tiempo unos 10 minutos de manera que les pido que quizás escojan una pregunta o bien más pero respondan brevemente Rosa empezamos contigo unas pocas palabras sobre cada una breve acreditación para la gratuidad creo que es algo muy importante que está en la ley y no sé si lo hice suficiente énfasis si es la acreditación obligatoria ese es un gran gran paso y sobre eso hay acuerdos una vez que uno tiene acreditación obligatoria por cierto tiene consecuencias sobre el existencia de la propia institución pero como va a tener niveles también debiera tener consecuencias sobre financiamiento finalmente de manera que me parece que sí la acreditación debiera considerarse para la gratuidad no hay duda respecto de las agencias acreditadoras voy a recomendar lectura el trabajo recientemente publicado en los cuadernos de la CNA de Gonzalo Zapata sobre donde hace un análisis muy profundo y científico de los acuerdos de acreditación de las distintas agencias y eso es fundamental para ver cómo hay diferencias respecto de los juicios y por cierto qué tenemos que hacer como país para eso probablemente bueno es posible no existan también las agencias en el futuro pero no están directamente relacionadas a las cosas y los impactos de la acreditación han sido positivos no hay duda han instalado capacidad esta misma sala llena es producto de ese tipo de prácticas nos ha enseñado mucho las instituciones sin duda que ha tenido un impacto importante en la calidad de la educación para todas las instituciones y solamente tiene que seguir creciendo creciendo el proceso así como sigue creciendo el sistema y eso es difícil siempre evolucionar en la dirección correcta pero tenemos que tener sistemas flexibles y no que se queden dando vuelta en las mismas prácticas poniéndose más restrictivos y un anuncio también casi publicitario en esta estrictez cada vez mayor de en lo público que las universidades estatales lo vivimos diariamente también estos procesos se vuelven para hacer probos completamente exagerados en muchas cosas en el detalle en la columna en la tabla realmente a un nivel que no es aceptable y sobre eso tenemos que hacer algo gracias bueno quisiera partir por esta pregunta del impacto de la acreditación en Chile yo puedo hablar un poco desde la experiencia nuestra yo creo que el impacto ha sido muy potente yo pienso que la universidad de los Andes ha sido cambiada o para mejor por los distintos procesos de acreditación ahora es interesante decir que la utilidad o el impacto es decreciente yo creo que la cantidad de cosas que aprendimos en el primer proceso de acreditación es muy grande y transformó todo el aparato administrativo de la universidad con gran fuerza y para bien como digo en el segundo proceso creo yo se aprendió menos en el sentido que ya había un montón de cosas que ya estaban incorporadas que ya se había creado al interior de la universidad una cultura de calidad que lógicamente tenía que ser mejorada todavía o tiene que ser mejorada pero pero ya el aprendizaje es mucho menor y para el tercero yo pienso que esta idea de los rendimientos decrecientes es una idea de la cual hay que hacerse cargo porque uno aprende cosas quizás por 10 años ya la incorpora y el tema es cómo seguir aprendiendo como sistema y de ahí viene eso que antes resaltaba de mirar hacia el futuro de mirar hacia qué viene por delante uno tiene que a lo mejor hacer un estudio transversal de decir cómo estaba la institución al principio del proceso de acreditación cómo están ahora qué aprendieron las instituciones y qué es lo que viene por delante es también un análisis muy interesante para hacer de cara a reformular el sistema hacia adelante y ahí se hace una pregunta de quién evalúa a los acreditadores bueno no está directamente relacionado con esto porque uno podría pensar bueno en la agencia de acreditadoras tienen que ser evaluadas por la CNA pero de alguna forma está conectado con la idea de también tratar de traer al país sistemas de acreditación internacional como una medida de acercar el benchmark del sistema y aprender de buenas prácticas hoy día en este seminario hemos aprendido mucho de cómo se enfrentan los procesos de seguridad en otros países a nivel general y conceptual pero uno puede decir a nivel de desafíos de acreditación de las instituciones traigamos también buenas experiencias de afuera es cierto que hay pares internacionales en muchos procesos pero a lo mejor también podría haber agencias internacionales y ser igualmente valorada puede tener una serie de complejidades pero por lo menos yo me abriría a estudiar el tema con más profundidad ahora dos palabritas en relación al uso de la acreditación para entrar a la gratuidad yo tiendo a concordar también con la idea de que la acreditación sea obligatoria pero trataría de minimizar en la línea de lo que antes se ha planteado el tema de cuáles son las consecuencias negativas de una acreditación no una una acreditación deficiente porque eso impide que las instituciones sigan desarrollándose en mejor medida esto tiene que ser un proceso de aprendizaje y las sanciones no pueden ser demasiado drásticas porque así el sistema no aprende y por otra parte los chilenos somos buenos para sacarle la vuelta entonces si nos damos cuenta de que hay mucho que está en juego con un proceso de acreditación nos vamos a esforzar al máximo por cumplir al pie la letra lo que dice el formulario y nos vamos a olvidar del tema de fondo que es realmente la calidad de la institución entonces esto es cierto que es un mínimo pero en la medida que vamos avanzando hacia mayores desafíos de calidad esos mínimos tienen que ser más flexibles para permitir la evolución hacia una mejora el impacto de acreditación bueno en nuestra institución fue una forma de entender que la educación técnica las organizaciones son recientes hablar de instituciones que tienen 20 años de vida son pocas pueden ser 15 estamos hablando de un sistema que es nuevo las más antiguas tendrán 40 años pero como sistema el 80 parte el concepto de lo que hoy día entendemos por educación técnica o profesional entonces la acreditación y el impacto desde el 2006 formalmente desde unos años ante las instituciones que ingresaron voluntariamente y las que han ido ingresando voluntariamente en el tiempo ha sido gigantesco nosotros aprendimos sobre ellas tal como habla el rector cada vez uno se va dando cuenta de menos cosas porque las va internalizando y ya estamos hablando de aseguramiento de Caliapo las sorpresas son menos porque ya se instalaron culturas se instalaron sistemas se hicieron los ajustes entre lo que uno planificaba y lo que realmente estaba resultando y ahí es donde está la tensión que yo le manifestaba en salir de nuestra zona de confort y avanzar a otra forma de mirar la acreditación como un sistema de correr no las bases los mínimos correr lo que entendemos y aquí engarzo con las dos primeras cuáles son las metas del sistema IP y CFT o se pueden dar maestría que ese es el punto o sea si uno ve experiencias en Suecia nosotros tuvimos la oportunidad como asociación gremial de vertebral ir a Suecia y Finlandia y allá la educación técnica puede dar maestría pero porque el tema es la calidad porque si la institución tiene calidad no importa como partiste no importa como estás hoy día el punto de partida es un punto de partida y el financiamiento te hizo prosperar o desaparecer pero hoy día la realidad tú debes darte cuenta de cómo hoy día estás sirviendo a las necesidades del sistema del país al sistema de desarrollo económico al sistema de desarrollo social del país entonces tenemos que ponernos de acuerdo que es lo que esperamos de la institución técnica de educación técnica y ahí puede caer por supuesto una estructura de madurez y desarrollo que vaya haciéndolo avanzar hacia otros niveles de formación que puedan ofrecer pero tenemos que tener primero esa discusión ese consenso que no existe y el financiamiento sí yo creo que la calidad y aquí entendiendo por la poca capacidad que tienen los actores en forma individual es de entender qué es lo que es calidad o sea una familia un alumno entender qué es lo que es calidad el Estado debe a través del financiamiento dar a lo menos pisos mínimos el problema de eso es que cuando esos pisos mínimos se rigidizan y no permiten que las instituciones hagan mejora o no permiten que hay un tiempo de latencia para que puedan hacer esa mejora sino que se transforman en perpetuos o sea no hay financiamiento si tú no no acreditas y el problema de eso es que cómo hago la mejora si la mejora significa procesos que estaban hay que cambiarlos hay que invertir en ellos hay que reformularlos tiene que haber un periodo de latencia tiene que haber un periodo de espera de acompañamiento tal vez mencionaba antes en otras de las preguntas si debe haber un proceso de acompañamiento tiene que haberlo no el que evalúa pero alguien tiene que darse cuenta el sistema de educación escolar separó los roles y existe la agencia que acompaña la sorprendencia que norma y hay una serie de instrumentos que midan que no lo aplican directamente a las personas o sea hay instrumentos para la madurez si estamos buscando que haya una diversidad sobre cada su sistema para poder atender realidades geográficas que no están todas situadas en las capitales regionales yo me contaré en la pregunta de la acreditación y las consecuencias de la no acreditación en Holanda mi país es bien típico del desarrollo europeo pero no vamos a enfocar en Holanda nada más la acreditación de los programas de estudio es exigida para reconocimiento para programas de licenciatura o de magisters por lo tanto los títulos son es decir son aprobados cuando tienen esa acreditación en las instituciones públicas tenemos un sistema de financiamiento mixto en donde parte de los fondos públicos pasan directamente a las instituciones y parte de esos fondos públicos pasan a los estudiantes que son subsidiados en su pagos de aranceles universitarios o las instituciones de educación superior y el financiamiento de estas instituciones se cesa cuando no hay acreditación ahora obviamente los alumnos que se anotan en programas no acreditados no pueden recibir financiamiento para pagar sus aranceles eso se aplica a un solo programa por lo tanto en la mayoría parte de las veces no hablamos de un cierre total de una institución en forma inmediata sino que quizás es solamente uno de los programas o el programa principal que están impartiendo pero igualmente es un problema drástico porque ciertamente hay que proteger a los estudiantes y antes de usar eso usando la metáfora del fútbol antes de que nos pongan una tarjeta roja de no acreditación nos sacan una amarilla o una acreditación de corto plazo o condicional en la cual se exige que se hagan mejoras drásticas en un año o dos van habiendo avisos por así hacerlo y por lo general con eso basta para que la institución ciertamente mejore sus programas y corrija los problemas principales que la afligen la afligen y si no tenemos esa tarjeta roja es decir si no hacemos caso si tenemos esa tarjeta roja se retira el financiamiento se cierra ese establecimiento pero obviamente se garantiza que los estudiantes van a contar con una posibilidad de terminar su carrera en ya sea en la misma institución o van a ser transferidos con todos sus créditos a otra institución para poder terminar su carrera en ese otro lugar y al monitorear eso el ministerio de educación cumple un rol o los inspectores de los ministerios nosotros tenemos algo como la superintendencia que se propone acá se llama inspector que también cumple esa función por lo tanto los estudiantes están protegidos desde el punto de vista jurídico en el caso de la no acreditación en esta parte del programa nuestros panelistas se merecen un aplauso creo que lo han hecho muy bien aplausos aplausos de la no acreditación